¡Suscríbete al canal! Si usáis esta red social seguramente ya lo sepáis y es que Manuel Bartual ha contado una historia de vacaciones y le ha empezado a meter misterio e intriga y ha enganchado a muchísima gente. Y no es que haya enganchado a muchísima gente y sean mil personas, no, es que este hombre ha ganado unos 300.000 seguidores en cosa de dos o tres días. Ha sido un boom total, incluso ha tenido repercusión en los medios y como amante de las historias yo quiero analizar lo que ha ocurrido un poco en ese sentido. Primero hablaré de cosas similares que han pasado en la historia así de manera breve, ver un poquito de cómo esto puede repercutir en el futuro e incluso en el futuro de las series y finalmente hablar un poquito de su historia. Para empezar vayámonos a 1938. Aquí Orson Welles emitía por radio el libro La guerra de los mundos. Hizo una especie de escenificación como si todo fuese real, lo emitió por radio, creo que avisó de que era falso pero aún así la gente se asustó y no solo se asustó sino que toda la nación entró en pánico. Es decir, a través de la radio y fingiendo una realidad que no era, la gente se volvió completamente loca. Pero es que después se creó un género cinematográfico llamado falso documental. Uno de los más sonados de los últimos años fue el proyecto de la bruja de Blair. Esta película que vio la luz en 1999 narraba las aventuras de unos jóvenes que iban a un cementerio, que iban a investigar unas casas y tal en busca de una bruja y estaba grabado como si la cámara que utilizan fuese la cámara propia. Tuvo muy poco presupuesto y luego tuvo un éxito acojonante. E hizo esto mismo, fingió algo real a partir de algo irreal. Más recientemente hemos tenido Rec, que esta sí que fue española y en este caso también veíamos como se grababa a través de una cámara y era una especie de documental o era una especie de periodista que entraba a esa casa pues a grabar las cosas. En los últimos años hemos visto incluso también periodismo utilizando estas técnicas pues para dar lecciones o para enseñar realidades diferentes y hacernos recapitular acerca de lo que sabemos y realmente si es cierto o no. Esto lo hizo por ejemplo Jordi Évole en un documental llamado Operación Palace en el cual fingía que el golpe de estado del 23 de febrero fue una especie de artimaño, una especie de farsa orquestrada con fines políticos. Dicen que Jordi Évole se basó en otro documental francés llamado Operación Luna, el cual le decía que todo el viaje a la luna era una especie de montaje que se hizo en un set con Stanley Kubrick y tal. Entonces al final esto que es? Es una manera de mostrarnos una falsa realidad pero haciendo creer al espectador que es real. Lo que hace es suscitar curiosidad, hace dudar al espectador, hacerse preguntas, pensar de verdad esto es real, esto ocurriendo o no es así. Y yo creo que esto ha sido exactamente lo que ha hecho Manuel Bartóbal, ha cogido una historia falsa y la ha transmitido utilizando Twitter, ha utilizado los códigos de Twitter, tweets cortos, fotos, lo que le ha permitido Twitter para contarla. Ahí está la magia de lo que ha hecho. Pero la cosa es como es posible que un solo hombre sin ningún tipo de medio más que un móvil y Twitter consiga la atención de tanta gente cuando hay tantas películas, series, videojuegos que están buscando día tras día marketing sin conseguir enganchar ni a la mitad en el mismo periodo de tiempo. A veces la curiosidad y mantener al espectador enganchado es casi más importante que la propia historia. Y esto lo hizo muy bien Manuel ya que él empezó a contarlo como si fuese real y al principio es que había gente diciendo no esto es falso, esto no puede ocurrir y tal. Y ahí empieza ya el conflicto, la gente empieza a hablar de ello, empieza a leerlo más y más gente, se empieza a retuitear y al final acaba haciéndose viral. La conexión cercana con el espectador es lo que ha creado que tanta gente esté cerca de ello. Es inmediato, tú estás viendo continuamente como él está escribiéndolo, estás viendo con tus propios ojos y encima todo el mundo al mismo tiempo con lo que es muy fácil sentirse involucrado con la historia y con lo que está contando. Y no solo involucrado sino ves que estás tú involucrado, que hay mucha más gente involucrada a la vez que tú al mismo tiempo. Entonces aquí viene el tema al que quería llegar y que tiene un poco relación con el tema series. El uso de las redes sociales hasta qué punto se puede explotar para hacer series. Es decir, Manuel nos ha demostrado que las redes sociales pueden causar una especie de efecto, pero es que justamente esto ya lo había probado una serie noruega llamada Scam. Esta es una serie muy reciente sobre adolescentes y lo que hace es que en una página web después de cada episodio o entre episodios muestra clips que no han aparecido en el episodio anterior. También publica, y esto es lo más curioso, conversaciones de WhatsApp entre los personajes para que veas lo que van hablando durante la semana, lo que han hablado en ese episodio o después del episodio. Es una técnica parecida a la que ha utilizado Manuel Bartual para hacer esta historia, crear una historia de fondo con base que enganche. Pero este enganche viene muy reforzado por la información inmediata que reciben los fans. La pueden comentar al momento, pueden ver esas capturas de pantalla, pueden obtener información adicional de la historia mediante de esa fórmula, con lo cual están totalmente enganchados y se crea un sentimiento de comunidad muy grande. Está claro que no en todas las series se puede aplicar la misma fórmula, pero por ejemplo en Juego de Tronos una de las cosas que más ha llamado la atención y que más ha unido a la gente son el tema de las teorías. Al ser un universo tan amplio, se crean un montón de historias alternativas que pueden y pueden no ser, con lo cual los fans ahí debaten, hablan y también crean una sensación de comunidad y de pertenencia a la serie. Y esto es justo lo que nos ha demostrado Manuel, que a veces es más importante el hecho de conectar con la gente, de involucrarla, que la historia que estés contando. Que es lo último de lo que quiero hablar, su historia es una historia entretenida, es una historia que puede llegar a enganchar, pero lo que realmente engancha es que te la vaya contando una persona que crees que la puede estar viviendo de verdad. Si queréis leerla antes de ver esto, está en Twitter, empezó hace unos días, creo que ya el hilo se ha saturado, pero podéis bajar en su perfil hasta donde empieza y desde ahí ir leyendo hacia arriba hasta lo que ha acabado justo esta noche pasada, esta madrugada pasada, con el último tuit que de momento pone fin a la historia. La historia comienza cuando el hombre alto, como él le llama al hombre alto, entra a su habitación y empieza a contarle que hay algún peligro, que no está seguro, pero lo hace de forma entrecortada, asustado. Total, que después el tío sigue estando en el hotel, se encuentra con el hombre alto pues desayunando, pero está mucho más tranquilo, incluso no parece él. También después de repente empieza a ver que le falta una camiseta y que hay un hombre que tiene una camiseta como él, entonces empieza a seguir y se da cuenta de que se parece muchísimo y que esa persona pues es casi un calco del mismo. Después también encuentra un lápiz con el cual se ha escrito en su rollo de papel higiénico una especie de mensaje de aviso que está en peligro, que puede morir y todo eso. A partir de aquí tenemos una serie de encuentros y desencuentros con el clon de Manuel, con esta persona que es idéntica a él, pero que se le aparece mirando en la piscina, que parece que incluso cuando vuelve en el vuelo hay un asiento reservado al lado de él y él lo ha cogido él mismo, entonces el tío lo va haciendo muy interesante, o sea, eso es así. También cuando llega a casa y parece que la historia se va a acabar, que mucha gente la da por terminada, el tío ha seguido, o sea, lo ha hecho para mí genial y se ha mandado una especie de carta a sí mismo en el cual su yo se la ha dejado en su casa al portero sin que él lo supiera. Finalmente todo se empieza un poco a distorsionar, el tío ya coge elementos de series y películas, bueno, lo hace durante toda la historia, coge elementos de series y películas que probablemente ya hemos visto todos, de dobles identidades, de habitaciones que cambian, de mundos paralelos, pero sinceramente esto no es lo más importante, lo importante es cómo lo está haciendo. Finalmente su casa se empieza a distorsionar, se empieza a distorsionar con la habitación de hotel, yo supongo que será con la habitación de hotel que es el paralelo y empieza a aparecer también el Manuel doble en su casa. Yo creo que en este momento se conecta al hotel en el que salen los clones, supuestamente el hotel en el que Manuel estaba y su propio baño en su casa. Él da por hecho que aparece en el hotel, en el que aparecen los huéspedes normales y intenta mandar un mensaje de socorro y un aviso, pues como el señor alto le había hecho a él. Un mensaje para que tenga cuidado con ese hotel. Es una manera bonita de cerrar un círculo ya que al final hay que suponer que el hombre alto le avisó a él como pudo, el hombre alto real, luego este hombre alto real desaparece y queda el clon y con él va a pasar lo mismo. Y Manuel, pues de esta forma lo que quiere es intentar evitar que esa nueva persona que va a recibir su aviso, pues no pase por lo mismo que él, os he de cuenta un poco antes. Yo así lo he entendido, es una historia que al final no es mala para nada, pero tampoco es sobresaliente, por lo tanto la historia no ha sido lo mejor de todo lo que ha ocurrido. Y nada, eso ha sido todo por hoy, os recomiendo que si no lo habéis visto le echéis un ojo, los comentarios han sido geniales, los memes han sido geniales, las reacciones de la gente, comentarios de periódicos, comentarios de la Guardia Civil, de gente famosa, de la policía diciendo que estaba bien. Ha sido realmente un evento increíble en Twitter, increíble de verdad, o sea ha sido un espectáculo. Sin más darle las gracias a Manuel porque también ha sido un curro pensar una historia tan buena y estar tan al día, intentar acabar bien la historia y todo eso. Ahora comentadme lo que os ha parecido, si habéis interpretado la historia de forma diferente, si creéis que me he dejado algo por mencionar que es importante, algún ejemplo más de ese falso documental que pueda reforzar esta historia. Incluso si habéis visto Scam, contadme que os ha parecido porque esa serie no la he visto yo, la tengo ahí pendiente pero todavía no me he puesto a verla y la quiero ver justo por eso nuevo que aporta. Y bueno, nos vemos dentro de un poco por el canal porque ya sabéis que ahora viene Juego de Tronos y... Pero la review la hago yo, ¿no? ¡Gracias!